¿Estamos bien? Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sí, ahora estoy en mi consultorio del Dr. Antón Pero no es el Dr. Antón Y puse otra fogata para que se vea la distinción de quién es el Dr. Antón Hoy voy a contar una secuencia Primero de todo, antes que todo Les quiero agradecer por el crecimiento del canal de YouTube Que estamos creciendo mucho Y les agradezco mucho También les quiero agradecer Porque empecé a subir videos a TikTok de Gede Completamente de Gede Y estamos creciendo una banda, boludo Estamos creciendo una banda Y realmente no empecé a hacer para charlar con ustedes Y responder preguntas Y una vez hacer un baile que otro de Gede Porque me encanta bailar y pelotudiar, ¿vieron? Y les está gustando Les está gustando Así que, guacho Ni gracias, guacho Me re emociona que me apoyen En las pelotudeses que hago Así que, muchas gracias Y por último Les quiero agradecer también por Bancar el contenido variado Que esté haciendo en el canal Porque abro muchas secciones Y a las secciones les gustan, boludo Y me ponen Che, qué buena sección Che, qué mala sección Che, tu vieja Pero... Nada, guacho Muchas gracias Ahora bien Ahora sí Vamos a lo que nos compete, ¿no? Qué palabra graciosa compete Puede ser porque dice la palabra pete Y me da risa porque soy un nene todavía Sí Pero bueno ¿Qué nos compete hoy en día? Me voy a poner un gorro Ahí está ¿Qué nos compete hoy en día? Nos compete hablar de... La segunda vez Que me rompieron el corazón ¿Por qué digo la segunda vez? Bueno, porque como yo lo he explicado En otras secuencias de mi vida Me ha pasado mucho esto De que a mí me cuesta bastante enamorarme Y qué sé yo Entonces yo la primera vez que me enamoré Fue con mi ex Que les conté en el video pasado De... Nano de novio Que la gente pensó Que yo estaba de novio Pero no Y tampoco fue clickbait Porque yo puse Nano de novio ¿Se entiende? Si ustedes pensaron que estaba de novio No es que tenga mío Pero bueno Vamos a empezar a contar la secuencia Les cuento un poquito de todo Cuando me rompieron el corazón Por segunda vez Yo era un niño Bueno, era un niño La chota era un niño Yo era una persona de... 20 años 19 años más o menos 19, 20 años 2018 era 19 añitos Todavía no había cumplido los 20 creo Yo era una persona que acababa de cortar Hace 8 meses 9 meses Yo había cortado en 2017 con mi ex pareja Y yo nunca había podido sentir Nada más por otra persona Vieron como que Capaz si había estado con chicas Lo que sea Pero nunca habíamos... Yo había podido sentir Nada más por otra persona ¿Se entiende? O tener un contacto más... Más sentido con otra persona ¿Y qué pasó? Yo les cuento Partes mías privadas Y personas que yo nunca conté Públicamente Porque son temas míos privados Y personas que no me interesa contar Que yo hace unos años Ia mucho a lo que viene siendo Retiros espirituales Misiones Cosas así que me parecían Super copadas Y que me parecen super copadas Hoy en día ya no las hago Bueno La pandemia Mucho lo frenó eso Y también porque hoy en día Estoy en otro mood Pero me encanta Me encanta La pasaba muy bien Entonces en 2018 Fui a un retiro Que se llamaba Pascua joven Yo vengo A traerte día Bueno Música Así, man Fuimos a este retiro Junto con dos amigos míos Con el Pipa Y con Araya Dos amigos míos Que quiero mucho No, con el Pipa y Araya no Fui con el Pipa y con el Pell Un amigo mío El Pell O como le digo yo hoy en día Amazon Prime Que nada Fuimos ahí a coordinar Un grupo Vieron, éramos coordinadores Pero que pasa Retrocedamos un poquito más Para este retiro Para coordinar este retiro Yo tenía que prepararme Cuatro semanas antes Yendo Un día por fin de semana A que me expliquen Cómo eran las cosas Che, tiene que hacer esto A que ellos A que pum, que pam Que pum, que pam Viste como hay Entonces resulta que Nada Yo El primer encuentro Antes de la preparación Ponerle que era un sábado Yo al viernes había ido Un boliche Y Ahí hemos ido Porque había comprado Un amigo, que se yo Que pum, que pam Estábamos en el Pip No porque somos No La tuve que poner toda Puse la viva toda Pusimos toda la viva Toda la rúcula La pusimos ahí Y resulta que Nada Estábamos ahí en el Pip Que pum, que pam Te dando unos pasos Con nuestros alcoholes Ahí Pum, pam, pum Fiesta Que de yo Que pum, que pam Hasta que En un momento Vienen tres chicas Que me reconocen De mi pasado En Casi Ángeles O Consentidos No me acuerdo bien Por qué me habían reconocido Y empiezan, ¿no? Ay, vos sos bonito Que de yo Y yo tipo Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Nos sacamos las fotos? Sí, obvio No pasa nada Olvidate A una de esas chicas Se les empieza a chamoyar A un amigo mío Y a otra chica Se me empieza como Como, viste Como a Como a tirar onda ¿Vieron? Tirar onda A mí cuando me tiran onda Porque estuve en televisión Mucho no me cabe Como que me dan No sé Nanonton Tiene su desconfianza Es que una desconfianza suya Es que solamente Puede estar con Con personas Por eso Entonces Imagina tanta desconfianza Que Que cuando Siento eso Como que me causa rechazo ¿Vieron? Entonces como tengo esa desconfianza Como que yo decía No, no No voy a hacer nada Por el hecho de que La piba solamente Quiere estar conmigo Por casi ángeles Entonces, viste Como que yo estaba tipo Sí, 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 sí ¿Todo bien? Bueno Y la otra chica Estaba junto A un amigo mío Estaba roto Que cayó mucho por eso Estaba roto ahí Tirado en el piso Y la estaba ayudando Claro A mí me parece una chica Que está ayudando A un amigo mío Que no lo conoce Y a mí me volás el bocho Pero nada Pasó desapercibido Por el hecho de que Yo estaba con esta chica Que me estaba Que me estaba tirando onda La otra estaba con un amigo mío Se estaba chamullando Y bueno No podía hacer nada Y yo ya quería que se vayan Porque yo quería estar con los pibes Estaba medio carroso Entonces yo quería que se vayan ¿Vieron? ¿Por qué cuento esto? Porque al otro día Que era el encuentro este De la preparación Para coordinar este retiro Me encuentro A dos de las tres chicas ¿Cuál es? La que se chamullaba un amigo mío Y La que estaba ayudando A mi amigo No a la que estaba No a la que estaba Tipo No Claro Y yo vi a la que me gustaba A la que me gustaba a mí Esa que estaba ayudando a mi amigo Y dije Uy Dios mío Ojalá no me reconozcan Yo me voy a hacer el boludo Tipo Me voy a hacer el que no las conozco Tipo ¿Vieron? Uy Ah son ustedes Tipo Pero mentira Yo me voy a hacer el que no las reconocía No nos saludamos Durante el mes de preparación No nos saludamos Tipo Nada Llega el momento del retiro Que eran cuatro días Semana Santa Cuatro días de retiro Llegamos el primer día Al retiro Que yo Que pum que pam Claro En el retiro Como que Que eso Tenés como los Los sentimientos a flor de piel Como que estás en otro mood Donde estás como mucho más Sentimental Y que se yo Entonces claro Como que Yo me Yo como estaba como Tenía que sanar muchas heridas De 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 mi corte Con Con mi expareja y todo No sé boludo Estaba como en ese mood sentimental Como re flor de piel Como estaba coordinando yo Entonces escuchaba Que no sé Como que No era un ejemplo Para los chicos Que coordinaba Pero si tipo Era el chabón Que les iba Que los iba justamente A coordinar Onda Era importante Viste Y aparece esta chica El primer día Que también iba a coordinar Aparece esta chica Que pum que pam Y yo digo No nano Vos estas cosas Nunca las mostrás en redes Nunca hablás de estos temas Justamente porque no querés Caretear nada Como que querés Que sea algo privado tuyo No te podés chamullar Una mirada en un retiro No da Eso dije el primer día Más el primer día Que la veo Que yo Nunca nos había saludado Nunca nada Segundo día También la veo Y empiezo así a los pibes Boludo Como esta esta pibes Y los pibes me decían Amigo Hablale Y yo les decía No pero no da Boludo Amigo hablale No da Hablale No Y vieron Como le dije yo Yo no soy cagón Yo les puedo hablar A las personas Sin ningún tipo de problema No me da miedo Y nada boludo Entonces empezamos así Que yo Segundo día Dijo No 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 Tercer día Teníamos que hacer una actividad Entre bastantes grupos Y yo casualidad O el destino Las energías Hace que Mi grupo Queda al lado Del grupo de ella Entonces decimos La actividad Que se yo Que pum que pam Que pum que pam Y ahí me salió Viste Ahí me salió En un momento Yo me quedé así Estaba posado Contra una pared Tirando facha En realidad Que capaz Si lo cuento Le decís Que pelotudo sos Bueno en ese momento No era tan pelotudo Haciéndolo Entonces posado En una pared así Tipo Tirando un poquito De facha Vos sabés Y las piedras Estaban ahí Y en un momento Como que hay Como un cruce de miradas Con la amiga Vieron No con la que me gusta A mi Con la amiga Y digo Es mi momento Y les dije Che Che sorry No que les hable De la nada Pero Ustedes no son La que hace un mes Y pico Ay si Me dicen Uy todo bien Que yo le digo Si vos la tenia cara conocida La chota Yo la tenia calada De acá a acá Tipo De punta a punta Si que se yo Que punke pan Todo bien Bien Vos vos estás yendo Re bien Que se yo Que punke pan Yo estaba solo Con las dos chicas Sentaba que uno de los pibes Vengan a darme una mano Para viste Que yo podía hablar Con la que me gustaba a mi No para echar Mujanla Porque no iba a hacer nada Al ratito Si no para Hablar un poquito Viste Vos sabés Empezamos a hablar así Y viene el pipa Viene el pipa Compañero El pipa Compañero Y empieza a hablar también Viense a hablar así un poquito Y yo le tiro Y que onda Boluda No vino su amiga esta Que me dice No Que yo no vino Que yo Jaja Y yo le tiro No se como salió La sequen Le tiro A las que me gustaba a mi Y que onda Vos estás de novia Porque estamos hablando De ese tema Tipo No recuerdo como De ese tema De la nada No Estamos hablando De ese flash Y me dice No 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 Yo estaba feliz Por eso Por esa abriguación Seguimos hablando Que pun que pan Y le digo Que onda vos con tu grupo Y yo me dice No mirá Le hicimos estos cuadernitos Y me hizo unos cuadernitos Super tiernos Que le había hecho Con frases re lindas Que yo le digo No me encanta Y me dice Si me sonaron un montonazo Porque pensamos que eran más Y dije Si te sonaron tantos Haceme uno Tipo Para mi Así de la nada Y me dice Que eres uno Le digo Si que me encantan las frases Y me parece re copado Me gustaría ahí Escribir canciones Viste Que idiota soy a veces Nada Y me dice Bueno Te hago uno para vos Y le dije Bueno Quedamos con eso Entonces Y yo me quedé Fascinado ¿Por qué? Porque la piba Ya me da mucha ternura Yo me engancho mucho Con minas que me dan ternura Ese es mi Ese es mi potencial A engancharme Es minas que me dan ternura Claro Yo dije No Te la puedo creer No me hagas flashear así Porque me quedo loco Entonces resulta que nada Viste Yo después Ese día de la tarde Por eso fue a la mañana Ese día de la tarde Yo agarré la viola Empecé a tocar Viste Canciones Hablo de vos No más Para que me escuchen Viste Si estaba ahí Nunca me pedió pelota Toda la tarde Que yo Ah Llegamos al lado de la tarde A tomar unos mates Viste Ahí en el tiempo libre La chota La piba nunca me vino a buscar Para tomar mate Nunca nada Entonces yo dije Bueno Mañana se la tiro La veo esa misma noche Que pasó todo Y dije No me vino a buscar Para tomar mates Ay no Es que me da vergüenza Que se yo Yo dije Bueno Está bien No pasa nada Yo feliz Domingo Que era el último día Estoy así caminando Y yo me hice enano Y yo me doy vuelta Tipo En cámara lenta Vieron como Cito casi ángel Vieron como Con los piterazas Así con Lali en la fuente En realidad fue así Para mí En realidad fue así Tipo Pero bueno Yo lo viví así Le digo Que pasa Que se yo Todo bien Bien Vos bien Que es yo Que pun que pan Hermoso Y nada Me dice Tengo un regalito para vos Que tenés Y me saca el cuadernito Y me enamoró Porque fue tipo Pensé no me lo daba El cuadernito ese Es una pelotudez Sí Pero es el gesto O el detalle ¿Se entiende? Entonces yo me quedé tipo Te amo Hablamos un poco Y yo Y el lunes era feriado Había Había borriche ese día El domingo había borriche Porque el lunes era feriado Y yo le digo Sí No sé Ni idea Mi viejo está de viaje Estuvo en la casa sola De mi viejo Así que no sé Capaz me quedo ahí Me toco un par de los pibes Yo no Mentira Les mentí Yo no iba a salir El día que había salido Un retiroñe en pedo Me hice el canchero nomás Pero me iba a quedar En mi casa Rascándome los huevos No iba a hacer otra cosa Pero bueno Le dije eso Para no quedar tan pelotudo Sí Que se yo Sobre todo Nosotros vamos con los pibes Que se nos previa en casa Le digo Si algo Pasame tu Instagram Que de última Prevíamos juntos Dale re Me dice Full Gol Entonces claro Yo En esos cuatro días No usé el teléfono Cuando volví a casa Lo primero que hice fue No le contesté a nadie La seguí en Instagram La empezó Haciendo un trabajo De stockueo No de stockuearla Y veo que La chica Hacía Dos semanas Estaba con un pibe Y puso El pibes Foto corazón Yo bajo El pibes De vuelta Yo dije Bueno es el amigo Bajo de vuelta Bueno Que La foto era cada vez más cercana Tipo cada vez más cerquita Que cercana la foto Que amistad tan fuerte No tenía con el amigo Sigo bajando La amistad del amigo Sigue siendo muy muy fuerte Hasta que en un momento Decía Un año y medio Con vos Sos el amor de mi vida Y yo dije La concha de tu madre Como que estás de novia Y me dijeron que no Me están mintiendo Me puse mal Inmediatamente le mando un No era que no estabas de novia Y me pone Corté hace dos semanas Uy la conchera Y yo dije Que hago Le sigo hablando O no Porque yo ya me estaba Yo ya había pensado amor Y la flaca le iba a querer estar conmigo No había superado al novio seguramente Pero le dije Mirá Yo tengo ganas de conocerte a vos Como persona Nada más Te quiero conocer como persona a vos Y quiero que nos conozcamos Y que pinte lo que pinte Y me dice Bueno está bien Yo hoy en día no estoy para nada Donde acabo de cortar Como que estoy En esa todavía Le digo No no Olvídate Yo te quiero conocer a vos como persona Vos quedo tranquila Que yo voy a respetar tus tiempos Dale Me dice Dolido Yo igual Bueno Con la flaca empezamos a hablar Empezamos a hablar Que pon que pan Yo le tiraba tiros La mina no me lo respondía Un puto tiro Hasta que un día me dice Bueno Vamos a tomar algo Si Le digo Si Que hacemos Yo le dije Vamos a tomar una birrita Vamos a tomar el té a Starbucks Yo odio Starbucks No me gusta Starbucks Si le dije Vamos a Starbucks Le dije Yo la paso a buscar Yo Feliz La ve el auto Me puse Hermoso Bueno La paso a buscar Vamos a Starbucks Y me dice Que pedís Y le dije Que te pedís vos Y no me acuerdo que verga se pide Y yo le dije Dame lo mismo Porque a mi no me gustaba nada Entonces para mi no es lo mismo Pedirme lo que sea Hablamos temas muy profundos Tipo muy sentidos Porque nos conocimos En un lugar muy sentimental Onda Valía eso Que pon que pan Que pon que pan Seguimos hablando Hablamos todos los días Nos juntamos de vuelta A tomar el té En Carlitos Un panquequito Todo muy lindo También hablábamos Muy profundo Todo muy hermoso Muy hermoso Y yo decía Hoy un mes y medio Hablando de esta piba Yo sé que puedo Hay que poner un huevo nomás Y de la nada Un día Me mandan un texto así Así Texto Que No No estaba para nada Que Aunque yo no había hecho nada Tipo Sabía que yo me estaba enganchando Y todo Y que ella no podía Porque estaba Todavía en ese Que se yo Y yo dije La puta madre Y le dije No pero mirá Que Me dice No yo prefiero cortar todo acá Que se yo Que pun que pan Pero nada Me sos un pie de 10 Me rompió en el corazón Me hicieron verga Verga Me hicieron Claro Yo triste Yo dije La puta madre Dos veces que me engancho a mi vida Las dos me rompen el corazón Onda La puta que lo parió Nada Yo dije Ya está No te mereces nada del amor Sos una verga para el amor No hagas nada Listo Pasarán Dos semanas Tres semanas Foto con el pibe Foto con el pibe Y yo como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? La respeté Como que Me puse Todas las pilas Nada Me la cruzo al mes En un boliche Yo remamado Y la hago tipo Como ¿No salí? Miada La hago así Me dice Perdoname ¿Qué hice yo? Digo ¿Volviste con tu ex? Sí me dice Y a partir de ahí Sí tuve un enamoramiento más No lamentablemente no Enganchamiento más Pero también me fue mal Entonces como que No me puedo enganchar Boludo Me engancho Y me rompo el corazón Para que Los que piensan Que yo soy una persona Un pirata Un gato Y todas esas cosas Está mal boludo Ahí me rompieron Me enganché tres veces Las tres veces Me rompieron el corazón Man Viste como es Viste como es Bueno gente Hasta acá el video La secuencia de hoy La secuencia de cuando me rompieron el corazón Vamos a ver como sale Boludo Vamos a ver como sigue el canal Estoy muy manija Estoy haciendo videos Dos videos por semana Me parece excelente El Como estoy metiéndole El tiktok Y todo eso Apóyenme Suscríbanse Mucha gente Ve mis videos Y no se suscribe ¿Qué les jode suscribirse? Y comenten Ponganle me gusta Así la gente Molesta más Así que nada Los quiero mucho Me está haciendo vivir Cosas muy divertidas Y muy locas Así que Los quiero Y Rockman ¡Suscríbete al canal!